Con marcador en contra de 8 a 6 en doble efectuado en el emparellado Fovice 2, los auténticos marinos de Coatzacoalcos sufrieron una dolorosa derrota en la instancia de semifinales en contra de Tolóquez de Villeremosa, la cual provoca la eliminación de los veracruzanos y los deja sin oportunidad de llegar a la gran final en la actual temporada de la AIF. César García, head coach de los veracruzanos, dijo que la falta de contundencia fue un factor importante en esta ocasión, aunque resaltó el haber tenido una buena temporada en lo que fue su primera incursión en la categoría intermedia. Diego Alvarado, integrante de la organización Náutica, destacó el buen trabajo realizado por cada una de las líneas y afirmó que ahora el compromiso se redoblará, ya que buscarán ante todo en la próxima campaña estar en la gran final. Todos hicieron su trabajo, la línea cargó, los corredores ganaron yardas, los receptores atraparon pases, vamos a buscar el campeonato, como siempre se busca, vamos a venir a entrenar todos los días, cada uno de nosotros, tenemos un compromiso aquí en marinos. Después de esto, dicha categoría comenzará con su preparación para la siguiente temporada, en donde se contempla la integración de nuevos elementos. Para más deportes, Enrique Martínez.